Una noche más pensando en lo que quiero Todavía miro el tiempo y no le creo No, no, no No, no, no Otro día que a mi lado no te veo No funcionó cuando te fui sincero No, no, no No, no, no Si no fue así, no digan no Si fue por mí, si fue por vos No fue fácil dejarnos ir para los dos Para los dos Quiero guardarte en mi cama cuanto antes fue Lo siento al tocarte, te deseo sin mirarte Con sentirte bastante, es bastante A los tiempos creantes de mí ya no soparte Pero te extraño ma y no me da la salida esta soledad insano ma Loco por tu piel morena y hoy yo te vuelvo a insistir Que yo fui leal tuve puesto pa' ti después de mi cama Amanecer Diste por eso aparecer Y ahora estoy mal por la verdad Te sigues te Bebé yo soy real aunque eso te fastidie Solo te fuiste una vez más Te miraste para atrás Para ver si yo estaba ahí Ya está 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 Y ahora estoy perdiendo la cara Cuando me miente la cara Como si no me importara Y quiero saber más nada Nada y nada Nada y nada Si no fue así No digan no Si fue por mí Si fue por vos No fue fácil Dejarme así Para los dos Para los dos Quiero borrarte En mi mente Sacarte Yo sé que fui un cobarde Pero quise cuidarte Y para mí solo que vale No es importante No pienso otra chance Ya no estoy a tu alcance Si no fue así Si no fue así No digan no Si fue por mí Si fue por vos Si fue por vos No fue fácil Dejarnos ir Para los dos Para los dos